y qué consejo tú le darías a un músico que no necesariamente se encuentra en un nueva york o en un boston donde hay tanta diversidad para que pueda tener un beneficio de este tipo de intercambio. Tu situación geográfica es muy importante en cuanto a qué tipo de música vas a tocar y con qué tipo de músicos vas a interactuar por ejemplo yo soy de la ciudad de méxico yo amo méxico me hubiera encantado quedarme pero yo sabía que para poder tener ese intercambio musical y cultural con músicos que yo admiro y con los que me gusta interactuar yo tenía que irme de méxico desgraciadamente entonces hay veces que doy clínicas y la gente me pregunta oye cómo le puedo hacer para grabar discos y para tocar con tal y para tocar con cual pues bueno el primer paso es que tienes que estar en el lugar donde hay acción porque puedes vivir en un pueblito en algún país remoto y a lo mejor tienes internet y vas a poder ver a toda esta gente pero no vas a poder tener ese intercambio en vivo ni vas a poder tener la oportunidad de tenerlo algún día a menos que estés un poquito más cerca me parece es desgraciadamente es la triste realidad cuál ha sido el proceso de tu carrera y cómo llegaste a este nivel tanto musical como profesional no sí bueno mucha gente también en crítica me pregunta cómo puedo entrar en el ambiente y desgraciadamente no hay una sola respuesta porque todo mundo dentro del ambiente de manera diferente ahora lo que sí es seguro es que nunca vas a poder entrar en el ambiente a menos que estés preparado porque tú puedes mucha gente dice no es que tienes que estar en el lugar justo en el momento justo y eso implica tener mucha mucha preparación porque tú estás en el momento justo cuando no tienes la preparación suficiente y te llaman y digamos que no haces tu mejor trabajo eso en vez de ayudarte te va a echar 20 más para atrás y en la cuestión de contactos que es tan importante como músico como los desarrollas o qué tips tienes para ellos para que se conecten y puedan mover su carrera una muy buena manera de empezar es a través de la escuela por ejemplo este yo estudiar a ver que en boston y posteriormente no en la conservadora también en boston y desde ahí es que empecé primero con los estudiantes y por tocar en una manera un poquito más local pero eso no quita que sean muy buenos músicos puedes conectar un poco los maestros también y creo que si tienes alguien en mente con el que te gustaría tocar tienes que llegar y decírselo y decirle mira me encanta tu música me encantaría poder tocar contigo algún día yo sé que tienes un baterista pero si algún día te falla el baterista o algún día necesitas a alguien yo estoy ahí dame tu música me la aprendo en fin hacer muy muy patente el hecho de que quieres tocar